Piqui, 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 demasiado piqui, 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 si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha, no sé lo que le pasa, contigo ya no quiere bailar, nena tú lo sabes, llevo tiempo tras de día, y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así, y yo, lo único que...